La mano llena, mi bendito Dios, ¿por qué él sabe? Es mentira que ella vende fotos pornográficas. Es mentira, ahí está tu cara. Te voy a demandar, te voy a demandar. Te voy a demandar. Dale el teléfono al niño. Dale el teléfono al niño. Dale el teléfono al niño. Pero abusiva. No, 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 no. Yo, yo lo tengo. Le llevó el teléfono. Que la llame, que la llame, que la llame. Cuántalo. Ella está frita por ahí. Cuántalo que si te llevan a la semilla ruta, o sea, yo sí la voy a demandar y no va a salir. Me pidió que la Naomi me sacó, le iba a pagar la comida. No, yo no soy familia de ella, por desgracia. Solo fui la que se apiadó del alma de ella, porque nadie se hizo cargo. El marido, el marido dijo el día domingo que se la llevaron de aquí por pegarle a la Santa Neca. Dijo que él, 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 que él podía decir que la gran puta no daba ni un cícoles. Que ella era sin ver cuenta. Y yo me apiadé de verla que iba a aguantar hambre en el penal. Luego sale y dice que los suscriptores, ¿cuáles suscriptores? Si yo he pagado. Y para su mayor, para la información de todo mundo, ella tiene medidas que no puede estar en ese barco. Pero es que a mí, yo he recibido el círculo 14 de ella. Sí, y ella fue a pagar otro para desgraciarse de que no era de ahí. Ella ya iba a sacar otro dui. Y la misma por la información de aquí ahora. Mira, mira, aquí está el dui de ella, ve. Entonces, si no doy la cara yo, ¿por qué lo tengo yo? Aquí están los recibos que se pagaron, ve. Con nombre de ella, ve. Número, celda número 2. Silvia Beatriz Ramírez Parada. Dejada. ¿A dónde? Penalito. El penalito. Y no quiere pagar ni lo del taxi, la cínica. Con 480 no iba a comer desde el 16. No iba a comer desde el 16. Salió día 20 a ver declaraciones que enferma estaba. Y es golpe, esto es mentira. Ella estaba presa. No había estado. No fue los niños. Pero abusiva. Ella llevó los niños. No, barrios lo tienen. No, 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 no. Le llevó el teléfono. Sí, el niño es mamá de la mamá. Que la llame, que la llame. Que la llame. Ella está frita. Cuidado que si el teléfono se me arrumió, yo sí la voy a demandar y no va a salir. No, yo no soy familia de ella, por desgracia. Solo fui la que se apiadó del alma de ella porque nadie se hizo cargo. El marido dijo el día domingo que se la llevaron de aquí por pegarle a la Santa Reca. Dijo que él por eso ya la era puta no daba ni un símbolo. Y yo me apiadé de verla que iba a aguantar hambre en el penal. Luego sale y dice que los suscriptores, ¿cuáles suscriptores? Si yo he pagado, y para la información de todo el mundo, ella tiene medidas que no puede estar en ese barco. Yo he recibido el lucro y los cantores de ella me van a cerrar. Sí, y ella fue a mandar otro para desinfiarse de que fuera de ahí. Ella le ha ido a sacar otro duit. Aquí está el duit de ella, ¿ve? Entonces, si no doy la cara yo, ¿por qué lo tengo yo? Aquí están los recibos que se pagaron, ¿ve? Con nombre de ella, ¿ve? Número, celda número 2. Silvia Beatriz Ramírez Parada. El penalito, el penalito, y no quiere pagar ni lo del taxi, la cínica. Con 480 no iba a comer desde el 16. No iba a comer desde el 16. Salió de ir a vencer a dar declaraciones que enferma estaba y eso es mentira. Ella estaba presa. No había estado detenida a mí. Estaba presa. Y se ha enojado porque vende pornografía. Ahí están las fotos de la pornografía que la cínica vende. Y su escritor me las mandó a mí. Con cara y todo. Vino a dar declaraciones que el jueves que salió a 20. Vino a dar declaraciones que no había estado presa. No había estado presa porque presa te ha estado. Estuviste 16, 17, 18, 20. Ella me viste que no había estado. Y vos, cuando va a agarrarlo, estás a matarón. Ha estado presa y no lo negué porque yo ando lo recibo. Estuviste presa, nosotros fuimos a pagar las vidas. Hemos pagado taxis y hemos pagado la vida. La de allá es. Ella me lo entregó la vida. Ella me lo entregó la vida. ¿Por qué va tan clínica? Yo tengo tu clínica. ¿Pues si la cartera iba? No. La colocha me lo entregó aquí. El martes, el 25 de abril, han entregado tu duña aquí. Preguntémosle a la colocha y al gordo que fueron los que te capturaron. ¿Qué fue lo que te capturaron? ¿Quiénes o me lo han venido a entregar? Vaya, allá anda la colocha. ¿Por qué, nenas? Aquí está tu duña y aquí sabe que estuviste en el penalito, celda número 2. Aquí sabe Silvia Beatriz Ramírez Parada. Y aquí dejarían dar dinero. Ah, firme, firme todo lo que quieras. Miren, miren. Y mentiras, abogado no ha pagado porque es una abogada pública de la Procuraduría. Y ven que ha ido tu hermana a hablar con ella el día que vos saliste. Y vos bien sabés, vos bien sabés que ha salido bajo medidas y te venías a meter a este pato. Me quieren, me quieren, me quieren, me quieren pimpinar con 40 dólares. Y yo en mi cantera leje 100 dólares. Y nadie entonces es mentira que vendé fotos pornográficas. ¿A dónde está la prueba? Es mentira. El suscriptor me ha mandado las fotos a mí. ¿Sacala? ¿Sacala foto? ¿Cuál suscriptor? ¿Cuál suscriptor? ¿Vos sabés a quién se las vendiste en 300 dólares? ¿Vas a creer? ¿Me quieren? ¿Ahí están? ¿Ahí están? ¿Me quieren pimpinar? ¿Me quieren pimpinar con 40 dólares? Yo en mi cantera leje a los 90. ¿No es la fuerza si yo he pagado 80 dólares? ¿90 dólares? ¿Está la policía? Los actores tuyos vinieron aquí, en esa banca, en este lado. Todavía la policía me dijo, no le agarre el dinero porque es mucho. Iban 90 dólares en mi cartera. Ajá. ¿90 dólares? ¿Está bueno? ¿Sabés qué? Que Dios todo lo tome en cuenta. Sí, Dios todo lo tome en cuenta. 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 Además lo lleno me vendí de Dios porque él sabe. Es mentira que ella vende fotos pornográficas. Es mentira. ¡Ay, está tu cara! Es una mujer y no le ha cobrado. Allá pueden ir a la procuraduría a preguntar. Es una mujer. Y los abogados de gobierno no cobran. Los abogados de gobierno no cobran, pero ni una mujer. No cobran. Y ella dice que le han cobrado 400, 300. Y ella dice que le he cogido. No cobran, sino que no lo tome en cuenta. Por qué? Porque si es el dinero pero esa es la peor que se le pide. No cobran, vaya a tener un amigo. ¿Qué? No. No le he de pescado ni camarón. La caca tiene un sonido. Pero no. Evidentemente, lo que tienes que hacer la caca y la caca... Los abogados de gobierno no cobran. No. Ciudad de gobierno no cobran. No. No voy a ser que tenga así de tamalita. Graba porque yo tengo las fotos y aquí un suscriptor me las mandó, al cual ella le cobró 300 dólares y ahí está, sin la cara de ella. No voy a ser que tenga así de tamalita, sin la cara de ella. No voy a ser que tenga así de tamalita, sin la cara de ella. Era de la procuraduría, era de la procuraduría y si a esa señora Iris Flores se la estafó, de mala señora, de mala. Porque su dinero terminó en la cantina, en las mejores cervecerías y en manos del chancho que tiene de marido. El día sábado, este sábado, ¿se acuerda que la señora le mandó bendición a mi mamá? Dice la Silvia que la niña Iris Flores le dijo que se arrepentía de haberle mandado sus 25 dólares a esa vieja y de la gran puta cabada. Yo le voy a decir. No, por eso esto lo hago a saber yo aquí a ella. Yo le entregué este dinero y jamás abuso a ella. No, la Silvia. La Silvia dice que la niña Iris Flores le dijo a ella. No, pero yo le voy a decir. ¿Sabe por qué lo creo? Porque el sábado le cayeron varias llamadas de la niña Iris allá en el parque barrio. Y dijo a Cive, esta vieja cerota, dijo la Silvia, tanto que jode. Y era la suscriptora. Por eso es que ahora se hace la aclaración porque ella, la gran loca, se lo dijo allá en el parque, que ella ya estaba bien tomada. Y mire, ahí está el video que el niño le dijo, que andaba bien tomada. Y yo la voy a demandar, por los aruñones la voy a demandar y yo no la voy a dejar libre. Porque ella tiene medidas que no puede estar por seis meses en este parque. ¿Por qué? Porque aunque le fuese admitirlo, golpeó a Sandra sin meterse con ella. La golpeó. Y siempre la Silvia ha provocado a la Santaneca, siempre la ha provocado. ¿A quién le duele a ella que la Santaneca no vende pornografía como ella la vende? Yo le pruebo. A esta le mandaron la foto. Y le dijeron que le dijera a ella que no fuera tan sinvergüenza. ¿Y qué culpa tiene esta de recibir la foto? Ahora, si me va a mandar a matar con las hermanas, como anduvieron las hermanas de ella, vigiando a la Santaneca ayer allí, que lo haga. Yo miedo no le tengo. Ni a ella, ni a las hermanas, ni mucho menos a nadie de la familia de ella. A nadie. A nadie.